Para todos los cuentos, ella sacaba una historia casi igual, pero de su vida. Y que no, yo conocía a no sé quién, un amigo de mi tía, que no sé qué, que era un drogadicto y después se metió con la... no, 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 no. Yolo yolo. Yolo yolo. Yolo yolo, 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 yolo.